Este es Upside Down de Fela Cuti. A ver si la gente se para, de repente, ¿o no? ¿Qué importa? ¿Qué dirán? Esto es afrovin, purista. Así que mueve la cadera. Sí. La imagen partió como un proyecto personal de dibujos libres, sin pretensión más que pasar el tiempo de dibujar en un experimento que fue funcionando a través de internet. Con el tiempo lo fui modificando o fue transformándose en viñetas demográficas. Fui empezando a hacer chistes con estos dibujos que eran en un comienzo muy poco pretencioso. No habían objetivos más que pasar el tiempo a hacer lo que a mí me gustaba. En la medida que esos dibujos fueron mejorando, fueron haciéndose conocidos, empecé a ver la posibilidad de hacer un libro, empecé a publicar en revistas y de a poco fui consolidando un estilo. La gente ya empezaba a conocer los dibujos que les gustaban. Así fue como un paso a paso que fue de hartos años de trabajo, pero que está rindiendo fruto. La imagen es un nombre que me gustaba porque tenía que ver con el concepto de un dibujo libre, independiente de que me falte cierta técnica, de que yo no dibujaba como otros dibujantes, que yo admiraba en su técnica, en su ultrazo, en su uso del color. Yo, sin embargo, aún así sentía que tenía las ganas, o sea, tenía las ganas y sentía que tenía el derecho de demostrar lo que estaba haciendo. Sin estar tratando de superar ciertos cánones, sin pensar que tenía que llegar al nivel de alguien para que esos dibujos fueran válidos. Yo dibujaba lo que me salía, lo que me nacía y si los dibujos eran sin colores era porque a mí me gustaba pintar, si los dibujos eran de cierta manera es porque a mí me gustaban así. El papel aguanta todo y por eso calzaba mucho ese nombre y además me gustó. Cuando se me ocurrió, me gustó. Bueno, yo siempre he tenido el interés, siempre he tenido el interés como en la política, en temas sociales, pero cuando lo empecé a integrar en el dibujo es cuando empiezo a hacer un humor gráfico de contingencia. Empiezan a salir chistes relacionados con lo que va pasando, con cualquier noticia, con temas de política, el movimiento estudiantil, esta viñera, esta... Fueron saliendo muchas cosas que fueron noticiosamente importantes y de cierta forma yo eso lo fui integrando en el dibujo de una manera un poco natural. No fue como que voy a dibujar de esto porque es lo que... No, sino porque los chistes que se me ocurrían o las viñetas que se me ocurrían tenían relación con lo que yo estaba viendo. Entonces, de a poco me fui metiendo y en un momento empecé a trabajar mucho en humor gráfico político y es lo que mucha gente me conoce desde ahí en adelante, digo. Y eso es una rama que te gusta de la humor gráfico, ¿no? Sí, me gusta mucho y... No, no, como me costaría. Yo puedo hacer otras cosas pero no es que quiera dejar de hacerlo. Lo que pasa es que a mí me gusta... No solamente me gusta el humor gráfico político, me gusta también el humor... El humor negro, me gusta el humor absurdo, me gusta el humor blanco también. Entonces, uno puede hacer un tipo de humor gráfico sin abandonar uno u otro. Ahora estoy muy metido en esto y quizás no. He dejado de lado un humor más... Más absurdo, más libre. Quizás hacía antes. No, no es libre la palabra. Más absurdo. Pero... Es decisión mía, si lo retomo, lo retomo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el humor gráfico político y el chiste es de me la veo un referente muy importante. Claro. ¿Y también hay alto material? También hay alto material. También hay alto material. Gracias a hacerlo fue una muy buena idea. Que surgió, también de casualidad porque yo no había dicho voy a hacer esto. Como que lo dibujé, después salió la idea de hacer un segundo capítulo y funcionó. Y fue un trabajo hecho con mucha seriedad, con mucho rigor. O sea, yo tenía super claro que mis horas de trabajo desde que partí de programa hasta las 4 de la mañana, tenían que hacer todos los domingos y yo trataba de representar más fielmente lo que pasaba en el programa anotar todo lo que decían, era un trabajo muy metódico que requirió mucha disciplina y me hizo también crecer mucho como autor porque tuve que ser más ordenado con el tema de los guiones porque todo tenía que darse en un plazo muy corto, muy acotado entonces me hizo crecer mucho como autor y además esas caricaturas tuvieron un impacto mediático a través de internet muy grande, o sea tan grande que llegaron a hacerme una nota en la tele para el mismo programa y era algo que yo jamás me imaginé entonces así como tenía responsabilidad yo como que disfruté hacer esa fue una pega que me logró hacer madurar como autor que me hizo sobre todo el tema de los guiones, el tema de ser ordenado y los tiempos el dibujante tiene un trabajo de hacer una síntesis en el papel de una idea de un mensaje y eso es uno de los tantos formatos que hay para expresarse así como puede ser la poesía, la música, está el dibujo yo no sé si hay un rol específico del ilustrador o el dibujante yo creo que cada autor define cuál es su objetivo, cuál es lo que quiere lograr yo siempre he pensado en un formato, que se pueden decir las mismas cosas en otro formato en un rayado callejero, en canciones no sé hay muchas formas de decir lo mismo al final la mente humana es un mismo cerebro que puede transformar sus ideas en varias cosas en varios algo yo lo hago en los dibujos porque es lo que más me gusta a mí y lo que mejor me sale bueno, ya que espero conocer mi trabajo lo puede buscar en www.manimagen.cl y si no le gusta mi trabajo hay un montón de otros buenos autores que puede ver o sea, yo como que invito también a la gente como que es la curiosidad que a veces uno pueda tener enfocarla en algo sobre todo ahora que existe internet y que a veces estamos todo el día perdiendo tiempo en, no sé, en Facebook y los autores y te doy cuenta que de repente puede estar hecho un poco más productivo en ese día se pueden buscar autores de temas que a la gente le interesan cualquiera sea, grupos de música, no sé, hay mucha información y es un buen momento, un buen formato para aprovecharlo, no dejar que se vayan y ¡es un buen momento! ¡Gracias!